Nuestro día empieza llegando hasta el sitio donde teníamos que embarcar. Primero compramos los tickets y luego subimos al barco que nos iba a atravesar para llegar hasta la isla. Como el barco era de dos plantas, pues obviamente quisimos hacernos en la parte de arriba para poder disfrutar de las vistas. Solo tardamos 10 minutos en atravesar porque la isla queda justo enfrente, así que el trayecto en barco pasó súper rápido. Una vez que llegamos, primero fuimos a la oficina de turismo para coger un mapa de la isla y para poder saber exactamente qué era lo que queríamos hacer y en qué dirección teníamos que ir. Como las distancias son un poco largas desde el sitio donde llegas hasta las playas más bonitas, decidimos alquilar una bicicleta porque a pie era una hora, en bicicleta solo tardábamos 25 minutos. Y en esta isla no están permitidos los vehículos con motor, o sea que solo se puede andar a pie o en bicicleta. Así que nos pareció una opción muy chévere para que todos pudiéramos ir hasta la playa. Yo cogí una bicicleta que tenía una sillita atrás porque como iba con Santi teníamos que coger una donde él pudiera ir cómodo, así que él iba encantado en su sillita viendo todo el panorama. Atrás venían mi hermana, mi hermano, mi cuñada y mi mamá. Bueno, media hora después llegamos hasta el punto. Lo primero fue amarrar las bicicletas y dejarlas al borde de la carretera, así es como todo mundo lo hace aquí en la isla. Y llegamos a la playa de Notre Dame, que es no solamente una de las playas más bonitas de la isla, sino que fue escogida una de las playas más bonitas de Europa. Un agua azul cristalina y bueno, a pesar de que el día estaba un poco nublado, la verdad es que la playa estaba preciosa. Santi aprovechando para echarse una buena siesta. Y se nos olvidó el parasol, pero como buenos colombianos nos inventamos algo para darle sombra a Santi mientras hacía la siesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya a mitad de la tarde se fue acercando la hora de regresar, así que retomamos las bicicletas y regresamos al centro de la isla. Santi, ¿cómo vas? Y antes de irnos aprovechamos un poco para visitar el pueblo que hay en la isla, para andar un poco por las calles, por los alrededores. Y la verdad es que estábamos encantados porque el sitio era precioso, la naturaleza súper bonita. Había como un ambiente súper relajado, súper tranquilo y el hecho de que pudiéramos hacer la visita en bicicleta pues le daba un toque más chévere y hacía que nos sintiéramos un poquito más conectados con la isla y con la naturaleza. Y la verdad es que fue una experiencia súper súper bonita. Y bueno, ya por último, después de tanto esfuerzo, tanta montada en bicicleta, nos merecíamos una buena pausa, así que paramos a comer un rico helado en el pueblo justo antes de ir a coger el barco. Y bueno, sobre las seis y media de la tarde ya nos llegó la hora de regresar, así que todos nos dirigíamos hacia el barco que nos llevaba de regreso. ¡Santi! ¡Opala! ¡Ale, debu! ¡Arriba! ¡Mano! ¡Mano mamá! ¡Mano la mamá! ¡Gracias! 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 Ya luego tocó hacer la cola para subir hasta el barco. Miren qué cola tan grande había. Y bueno, ya aprovechando de las últimas vistas antes de subir al barco y de irnos de regreso. Y bueno, si algún día tienen la ocasión de venir por la Costa Azul en el sur de Francia, los invito a que pasen un día en esta isla. La verdad es que merece la pena. Hay varias actividades y la verdad es que los paisajes son súper hermosos, así que queda súper recomendadísimo. ¡Gracias! ¡Gracias!